Si me quieres, quiéreme entera, Dulce María Loinas. Si me quieres, quiéreme entera, No por zonas de luz o sombra. Si me quieres, quiéreme negra, Y blanca, y gris, y verde, y rubia. Quiéreme día, quiéreme noche, Y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes, Quiéreme toda, o no me quieres.